El principal propósito de esta vida es el de despertar al sueño de este mundo. El ego quiere que pienses que este mundo es real y que debes tú alcanzar y obtener cosas en este mundo. Y todo el sistema educativo se basa en aprender más. Pero todo en este mundo está realmente al revés. Cuando piensas que has avanzado en este mundo, en realidad estás retrocediendo. Y cuando piensas que tu vida está completamente desmoronándose, es cuando realmente estás abriendo tu corazón. Y de hecho siempre hay milagros y siempre hay bendiciones. El ego inventó el tiempo lineal. Y Dios solo conoce la eternidad. Así que el pasado, el presente y el futuro son parte del truco. Y el ego dice que tú fuiste culpable en el pasado. Y el ego dice que el presente es muy pequeñito. Y también dice que el futuro será igual que el pasado. Y es por eso que hay muchas religiones que dicen que si tú en este momento no te comportaste de una forma, vas a acabar en el infierno en el futuro. Porque el ego quiere que tú permanezcas asustado. Y totalmente distraído del momento presente en el que piensas que no hay escapatoria. Así que el ego hace que tú pienses, el ego hace que tú estés siempre asociado a una falsa identidad. Y vamos a echar un vistazo a cómo hace esto el ego en ti. Primero hay una identificación con el cuerpo. El ego dice que has dejado atrás el cielo y ahora lo único que tienes es el cuerpo. Es lo único que queda ahora. Así que es muy importante para el ego mantener una identificación corpórea. No se nos ha pedido que neguemos nuestro cuerpo. Porque el cuerpo es parte del sueño. Y tú hiciste el sueño con el poder de tu mente. Y no quieres tú rechazar el poder de tu mente. Pero tú no puedes ver que el Espíritu Santo tiene un distinto uso del cuerpo. El ego utiliza el cuerpo para orgullo, para placer y para atacar. Para el Espíritu Santo el cuerpo simplemente tiene un propósito. Y es un canal de comunicación simplemente. ¿Y por qué necesitas un canal de comunicación? Para expandir la percepción que tienes de ti mismo. Porque lo que eres es mucho más allá del cuerpo. Y aunque la percepción es muy limitada en el cuerpo, es mucho más que eso. Y cuando comienzas a tener experiencias místicas, comienzas a experimentar realmente lo vasto que eres. Y cuando comienzas a experimentar realmente lo vasto que eres. Y cuando comienzas a experimentar realmente lo vasto que eres.